Estaciones de los Bosques La tercera estación. Los bosques caen por primera vez. Las motosierras de las compañías madereras cortan los troncos de los árboles. Como cada árbol cae en el suelo, la madera astillada llena el bosque con gritos. Los árboles más pequeños son aplastados, destrozados y el suelo es despojado cuando las madereras se llevan en camiones los troncos caídos. En el 2003 cada minuto queda arrasada una superficie de selva del tamaño de un campo de fútbol. Los bosques tropicales son destruidos porque su valor se mide en función de la producción de madera y por la falta de una política de desarrollo sostenible a largo plazo. Una forma de extinción que se quise, que alimenta toda forma de ambición. Dime, ¿qué podrán llamar? ¿Qué mensaje extrae el fuego del porvenir?